Bueno, hoy nos damos unos lujazos porque hace un rato hablamos con otra actriz que también hizo un espectáculo con ella y ahora saludamos a una grosa, una capa que está haciendo, pues que estás que te pelas, estás que te pelas Se entendió igual Sí, unas canciones querida, calientes, lindas, tiene toda la química con su compañero Carlos Cacela en el Maipo están los lunes a la noche, van por su segunda temporada, estuvieron en España y aparte lindo charlar con ella porque ahora no la estamos viendo en la tele entonces la tenés que ir a ver al teatro para verla, Griselda Siciliani está en línea ¿Cómo andás Griselda? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atender Es un medio raro, pero entiendo lo que decís, pero con mucho ruido Y porque acá cantamos muy alto, desafinamos, hacemos mucho escándalo, ¿viste? Entonces se escucha peor ¿Cómo andás? Bien, aparte hablamos hace poco en la tele, en un móvil divino que hicimos en Infama y se armó un quilombo porque la gente, no sé qué dijiste, que se calentaban todos con voz y lo levantaron en una página y la gente en Twitter y vos me dijiste Rodrigo, sacame de este quilombo, fue en broma ¿Qué quilombo que hicimos? Sí, porque Fabián, un chiste que hice en el móvil con vos lo ponían con títulos como si fuera en serio Claro, ¿viste? Vos me dijiste, me dijiste, Adrián se excita cuando va a verte al teatro Sí La pregunta tenía un tono de joda Sí, obvio Todo, a todo el mundo le pasa, te dije yo Y ahí todos los títulos eran, todo el mundo se excita conmigo ¿Cómo te arruinan la vida de los portales? Todo y una estúpida, pero no tanto Todos los portales te arruinan la vida, sobre todo rating cero Sobre todo rating cero, rating cero te arruina Te arruina la vida ¿Cómo estás pasando en este momento haciendo teatro una vez por semana sin la presión de hacer una tira, disfrutando a tu hija? ¿Ayer vi una foto divina que la pusiste con la camiseta de Boca? Sí, se pone todo el equipo de Boca Se lo regaló Riquelme cuando nació Mirá Aparte estaba divina la camiseta con el 10 de Boca, con el nombre Margarita Y aparte la ves de atrás, y es una mini Griselde, allá con el pelo atado arriba Este, como un rodeo, es Griseldita Sí, y ahí se levantó a la mañana también arriba del pijama Se puso el equipo de Boca, entonces lo sacó y se puso un traje de mini Y así, y así todo el día Y así todo el día, hay que seguir el ritmo a los chicos, ¿no? No, muy feliz, haciendo estas setteras una vez por semana es un lujo Porque es como un espectáculo que es una de las cosas que más me ha gustado hacer en mi vida Y poder hacerla una vez a la vez, o sea, hacer la presión de tener que hacer 80.000 funciones que te destruye Y poder elegir hacer un espectáculo gourmet y después poder estar con mi hija que todavía no tiene 3 años Entonces, sí, es un lujo, la verdad que es un año de lujo este año Qué bueno esto que es un espectáculo gourmet, ¿no? Porque aparte, vos has hecho varios espectáculos musicales Yo recuerdo de tan modositas que hiciste con Virginia Kaufman Que es una amiga tuya, que es una grosa también con quien he laburado Y que está también en Esperanza Mía Ahora está haciendo Hermética Sí, Hermética, que no vi todavía, pero la vemos en Esperanza Mía, la hemos visto en tiras de polca Y en otros espectáculos como que hiciste con Carla también Que hoy charlamos con ella más temprano Digo, ¿cómo es el proceso de elegir canciones? Cuando uno hace un espectáculo con canciones Viste, me imagino que habrá un repertorio que se busca en base a eso que se quiere contar Pero cuando tenés tantas canciones que te gustan ¿Cómo haces para elegir las que van y descartar las que no? Es como armar un disco, ¿no? Sí, un poco nosotros elegimos muy por lo que nos da placer cantar Empezamos por ese lugar Se puede empezar por muchos lugares, ¿no? Por un estilo, por un autor, por un tema Nosotros elegimos, empezamos por el deseo pleno Muy, muy, muy abierto de cantar Ahí se arma una lista enorme Que obviamente después hay que empezar a descartar Incluso temas hermosos o que nos gustaba mucho interpretar A favor del viaje que cuenta el espectáculo Por más que no haya una trama Siempre hay un olor, digamos, que uno va percibiendo Y hay temas que no entran Y así vamos descartando Y bueno, fue un proceso de varios meses Pero con mucha felicidad con Carlitos Porque nos entendemos mucho Y entonces es muy fácil comunicarnos Este tema ya lo tocaba pensando en lo mismo Es muy sencillo con Carlitos ¿Tenés alguna canción de cabecera de amor o desamor Que en esos momentos de la vida O para inspirarte porque estás en pleno enamoramiento O cuando has tenido algún desazón Te ha partido el alma ¿Hay canciones que te tocan la fibra más íntima? ¿Alguna que la cantes acá o no? Pero como para saber las que más te gustan Y sí, tengo épocas Por ejemplo, ahora que está el espectáculo Estoy muy, muy relacionada con los temas del show Por ejemplo Y después si hago otro show con otras canciones Seguramente estoy Como que me voy pegando a esos genes Pero sí, bueno En el show, por ejemplo, Carlitos canta Cóncavo y convexo de Roberto Carlos ¡Ah, es un temazo! Es un temón Y además la canta espectacular Yo que estoy atrás Canto un tema yo Canto formando espero Que es un tema que ya cantabas en el Faena Cuando era joven Y después yo salgo del escenario Y tengo que volver a entrar Después de un tema Y puedo escuchar empatas A Carlitos todas las noches cantando Cóncavo y convexo Y muero de amor Estamos ahí atrás con los técnicos Cuando decimos empatas Empatas es porque está Empatas es al costado No es que está empatas Que está descalza Está empatas Está atrás del escenario Podría estar empatas Sí, podría estar empatas ¿Tenés las patas hechas, Griselda? Para esperar empatas a Carlitos No, no Vete donde está No, no Vete con unos sacos de 20 centímetros Que me arruinan las patas Pero acá hay mamalinas Con los aspectos y los técnicos Y la maquilladora Todos cantando Cóncavo y convexo Griselda Griselda, te quería preguntar No te imagino Pero digo Me urge saber ¿Alguien te rompió el alma alguna vez? ¿Así? ¿Sufriste por amor? Porque te veo como muy risueña Como que fue al revés No que te lo hicieron a vos Ay, querida Pero hasta con su ar Pero hablamos del pasado Pero nadie recuerda No se No No, mira Sí, he roto muchos corazones ¿Viste? Sí, eso lo tengo que asumir He tenido que terminar relaciones Y me ha tocado más eso que el otro Claro, se nota Pero también me han roto mucho el corazón Sí Lo dije todo Seguida la frase porque era fuerte Es tremendo Pero sí Sí he tenido algunos ¿Y qué hacías? ¿Tipo llorabas? ¿Cómo se manifestaba? Y la gente llora ¿Por qué hay distintas maneras de manifestar Cuando a uno lo abandonan? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí He llorado He llorado He llamado por teléfono alocadamente Claro Frenéticamente ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés más? ¿Por qué no me querés más? Eso pasa Es divertido también ¿Cuánto hace que están con Adrián? Ya hace como 10 años casi Adrián y 8 Ah, 7 años No sé, desde 2008 2008 Claro, él te conoció en el 2005 En aquel casting de la revista nacional Sí, 2005 exactamente No en el casting Porque el casting no lo vio Pero sí en el... Ah, en la obra Prácticamente la conocí Pero vos ya hiciste sin código Yo creo que fue ese mismo año Ay, cómo me gustaba ese programa Ese mismo año porque revista nacional Fue un fracaso fuerte Y cuando... Terminó muy rápido Así que ese mismo año Con el casting Que estábamos los dos En revista nacional No sé, sin código Que habrá arrancado en agosto O algo así Qué divertido que era ¿Tenés un personaje favorito? Sí, nos conocimos Claro Y ahí empezó después con los años La relación Digo, tenés de esa flor De sin código Pasando por la mamá de Patito Por el programa que hacías Para vestir santos con las chicas O la de Farsantes, Gabriela ¿Tenés un personaje favorito Que te haya quedado como muy atesorado? Yo siempre me enamoro un poco de los últimos O sea, ahora como que Farsantes Está bastante cerca Y fue un personaje muy Muy importante Me dieron premios Como que me valoraron mucho por ese rol Además como Siempre Estoy más vista de la comedia Y Farsantes tenía Tenía Otra carnadura Como de bastante peso por momentos Y por momentos no Fui como muy reconocida por ese personaje Le tengo mucho cariño Y lo viví Como una experiencia De mucho trabajo De mucha concentración Yo tenía a mi hija chiquita Así que Fue para mí duro el trabajo Y los que están más cerca Y los que están más También Susana de Viudas Que es como lo que ahora todo Ah, que en realidad es lo último que vimos Es verdad Porque uno se queda con Farsantes Pero Susana Esa desquiciada Loca que saca el arma en el casamiento Esa fue la última, ¿no? Sí, Susana de la Baza Fueron 20 capítulos Fue una participación especial Pero sí Me lo nombran Tás como si hubiese durado un año Y eso te abrió las puertas Y aparte Abrió las puertas de Ander Donde vas a hacer el año que viene Tira Educando a Nina ¿Y esa Nina? ¿Qué se puede adelantar de esa Nina? Es una... Van a ser dos, me parece Hace un personaje doble ¿No? ¿No seas un personaje doble, Griselda? Exactamente Sí, en realidad son dos personas Son unas gemelas Claro Ah, qué hermoso Qué divertido Qué linda Es una fantasía para todo actor, ¿no? Hacer de hermano Sí, no Es un... Es un regalo total Esa idea Todavía no puedo contar mucho Pero sí Es un poco como los pez Sí, exactamente Algo que él... Sí, lo ha usado Le ha usado y le ha dado resultado Y le gusta trabajar Y para vos va a ser un desafío Siempre en clave de comedia, ¿no? Sí, sí, sí Esta Nina va a ser totalmente Totalmente comedia Lo están escribiendo Ya estoy empezando a leer algunas cosas Y también es algo También bastante típico de Sebastián Hacer como un programa totalmente Puesto en las espaldas De un personaje femenino Eso es un desafío muy grande para mí Porque a veces uno en un momento Y ahora, como en tele ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice farsante? Que fue una locura Con Julio Chávez O sea, como... ¿Qué hice infantil? Hay un montón de cosas Y como que pensás O empiezo a hacer de nuevo lo mismo O esperar los unitarios Que es lo que a uno tal vez Más le gusta hacer Y apareció esto Que me pareció que sí Que era algo que nunca había hecho Tener toda la responsabilidad sobre mí Divino desafío Y lo vas a hacer divino Griselda, ¿cómo se hace Para ser así tan relajada? Digo esto porque Me ha tocado hacerte nota Siempre... No, porque como que siempre sabes El rol que tienes que ocupar Si estás en una fiesta Estás divina Espléndida Si estás en la playa Cuando te vi en ese evento En Punta del Este Estás ahí con unas gafas divinas Ya te contesta todo Comiendo Tirada ahí en la arena Digo Esta cosa de sin pose Así es como yo te veo Y me parece que es como Te toma la gente Y por eso sos como tan querible Digo Siempre fuiste así Porque podrías ser de otra manera Si quisieras Yo no sé si me veo tan tranquila Sin pose sí me veo Pero porque me resulta Más cómodo que la pose Es casi de vaga Que no puedo armar Porque armar una pose Ni siquiera es... No lo critico Pero es un laburo O sea, es un trabajo Elegirte un personaje Y tratar de... Digamos, mucho más fácil Y más fiaca Ser como sos Que se te sale naturalmente Después de armarte un personaje Para la gente Me parece Que lleva de todo un trabajo Y de un control De estar viendo Qué cosas podés hacer O de qué cosas no Y más o menos Siendo como Como te tocó ser en la vida A veces la piciarás A veces no Que me pasa O sea, hay veces Que te puedo decir Que no... Que molesta O que... O que no es tan simpático O que paso de simpática O estúpida Y bueno, qué sé yo Es lo que no es Y todos somos así Obvio Así que pienso que tal vez Es esto que me decís No lo había pensado antes Pero tal vez es de vaga Bueno, me apresenta ¿Vas a terapia? Estoy en pijama Arranco y arranco a hablar Como me sale a mí ¿Vas a terapia? No, ahora no Pero he hecho terapia Sí, he hecho Decime una cosa Vos que sos seguidora De casos mediáticos Como la griega Zipolita Que te apasiona su historia Por ejemplo Viste que ahora en el Depart La quieren echar Está en un caso perdido Ahora en el Depart Es un escándalo Pero fue de un móvil Sí, sí Se fue de un móvil Pero aparte de la griega No, no Viste en tu programa Qué ingrata Sí, en el programa de Mariana Sí, qué ingrata Qué ingrata esa griega Esa es divina Esa es divina cuando está divertida Cuando se enoja Es un plomo No, te preguntaba por esto De Gran Hermano ¿Viste algo de Gran Hermano? ¿Fuiste seguidora De las ediciones De Gran Hermano? Sí, el primero lo vi Lo vi Sí Esa historia de encierro ¿Te atrapa un poco? Nunca más No No lo viste más No me atrapa mucho ahora Sí recuerdo ¿Primero en qué año Fotos? 2001 2001 2001 Hace 15 años No, no era tan chica Bueno, pero éramos maravillos Eras re chica Eras chica, querida Pero sí, me acuerdo que era como Me acuerdo mucho de Gastón Y de Camara Y cosas como que Recordás los personajes ¿Viste? Como me acuerdo del primero Que era como una novedad ¿Qué es este programa? Incluso el reality era una novedad ¿No? Como el formato El formato y el encierro De los personajes Como una rareza ¿Y te imaginás encerrada? Lo veía a veces En lo de mi abuela Sí En Paz Descanse Ni no, ni hermosa Ajá Y lo veíamos con ella Y no entendía Yo no podía hacerle comprender Qué era lo que estaba viendo ¿Qué es eso, abuela? No entendía Que estaban encerrados En una casa Le parecía una rareza total No me creía Yo le decía No, que están encerrados ahí, abuela ¿Te imaginás encerrada? ¿Podrías vos encerrarte En un lugar así Con otra gente desconocida? ¿Aguantarías cuánto, calculás? Me mato antes Antes me mato No, no, no Sobre todo eso Que la gente desconocida Hola, ¿qué tal? Empezar a charlar Con un desconocido Como a decir Ay, voy a conocer 15 personas Qué divertido Me muero Pero quiero decir No porque seas famosa ahora Si fueras anónima También te pasaría Digo No porque hoy sos Griselda Ceciliani Cuando no te conocíamos Tampoco podrías Me parece que es gente Que tenés que tener una personalidad especial Para que te cope Más o menos Estar con desconocidos viviendo Ya con conocidos Es un plomo Ya es difícil Con conocidos Claro Y escúchame Y te paso a otro Vivir con la familia Imagínate Vivir con desconocidos Claro Yo con la familia No se puede Son la familia A veces uno dice Son como desconocidos Te paso a otro Gran programa Que está por empezar Y hay mucho Así como mucho lío Esperando ver bailar A Juana Viale Y Agustina Canfer Ponele ¿Vos tenés algún favorito Del bailando? Que decís A ver Quiero ver cómo baila No sé si se ven Todos los que están Escuché que está Juanita Pero no sé si se todo el elenco Está Nito Artaza Va a estar burlando Hay de todo Hay un zoológico importante Está Cedeval Está Barbie Está Carmen Está Nazarena Está Nazarena No, no Es un recastro Este año Está Verónica Ojeda Sí, va a estar para ver Sí, va a estar para ver Yo soy Mira Televidente De Showmatch Sí, lo veo Sí Lo veo No siempre Pero cuando puedo Si estoy en casa Y sí No me tiro a la cama Y lo veo Me gusta ver las coreos Y algún día Yo siempre digo Algo que lo voy a hacer Sí, tenés que hacer un bailando Ay, por favor Tenés que hacer un bailando Cuando tú sientas Que no me arruinan la carrera Es un titulazo Un día lo hago Pero te juro Porque me parece Un formato espectacular Para una bailarina O sea, ahí tienen A la exposición Un montón de horas De ensayo Con un lugar Con un coach genial Con un bailarín genial Con una profesión Impresionante Un vestuario Es un alucinante Para un bailarín Trabajo soñado Sí, es entrenamiento Entrenamiento a pleno Los lunes a las 21 A las 21 Estás que te pelas En el Maipo La sala grande Preciosa Divina sala Y divino espectáculo Delicioso espectáculo Íntimo Sensual Calentón Bien cantado Bien actuado Una química divina Entre ellos Estás que te pelas Lunes a las 9 En el Maipo Con Carlitos Casella Y la señora Griselda Siciliani Que charló de todo Súper generosa con nosotros Este domingo Besos gigante Y lo mejor siempre Muchas gracias Un beso a ustedes Beso, beso, beso Griselda Siciliani Y con nosotros